La licenciatura en informática y tecnologías de información está orientada para formarte en áreas de redes de computadoras, sistemas operativos, seguridad informática, ingeniería de software, arquitectura de computadoras, administración de proyectos, base de datos, hardware y programación. Esta licenciatura te ofrece 11 certificaciones avaladas por empresas Microsoft, Cisco, Oracle, Sun, Linux y Novel. Tiene una duración de 3 años y los horarios en que se imparte te permiten estudiar y trabajar. Universidad de las Américas de la Ciudad de México. 77 años de excelencia educativa bilingüe.